¿Cómo están amigos? Es un gusto saludarlos. Se llevó a cabo la presentación oficial del técnico David Lara Dóniga, acompañado de muchas personas que van a estar a cargo de la Selección Sub-20 de nuestro país. Y de igual manera también los asistentes. Ha sido presentado también Juan Cortés Diegues como entrenador de la Selección Sub-20. Novedades nacionales en la interna de la Selección Nacional y en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Hablamos de Álvaro Misael Alfaro, quien estará a cargo también de la preparación de arquero. Y que se une, por supuesto, a los pocos nacionales que han quedado en el trabajo deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esto es lo que manifestó en conferencia de prensa David Donigalara, en compañía del doctor Humberto Sáenz, marinero presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y de igual manera también del director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el portugués Diogo Gama. Nos reúne, o el motivo que nos reúne esta tarde, es la presentación del staff técnico, no sólo de la selección mayor masculina, sino también del staff técnico de las otras selecciones sub-15, sub-20 masculina, que será presentado ya en unos momentos por nuestro director de selecciones nacionales. No es ningún secreto en lo absoluto el hecho de que nos encontramos en esta tarde haciendo este anuncio por circunstancias que de forma extraordinaria se presentaron hace ya algunas semanas y que son de conocimiento público, pero que desde el día en que esas circunstancias extraordinarias se presentaron, la comisión de regularización, el director de selecciones nacionales y el resto del staff de la Federación, nos dimos a la tarea de afrontar de la mejor forma posible esas circunstancias extraordinarias y eso nos ha llevado a poder estar con ustedes esta tarde. Pues hablando del staff técnico, yo quiero aquí presentar la forma como estamos pensando a trabajar en la selección y ahí tenemos aquí las personas todas para que yo las pueda presentar. Nosotros dentro de nuestro proyecto estamos muy focados en el jugador y el objetivo es no tener un staff específico por cada selección, pero sí tener un staff multidisciplinario que pueda aportar valor a todos los jugadores. Claro que dentro de esta estructura va a haber personas con más responsabilidades, específicamente en algunos equipos, pero sí tenemos un staff de apoyo que nos va a apoyar el primer equipo hasta la sub-15. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad también para presentar a las personas porque al final no es el director de selecciones, no es solo David, solo Juan, es un equipo que está trabajando todos los días para que podamos lograr nuestros objetivos. Entonces yo quería presentar a alguien que yo conozco y vosotros también muy bien, pero aquí sí lo valoramos un poco más que Juan Serrano. A partir de ahora Juan Serrano pasa a ser el coordinador de selecciones jóvenes. Entonces sí también hay este cambio en la posición de aquel que era Juan Serrano. Juan también se va a quedar responsable con la equipo de sub-17 y va a dar apoyo a las selecciones. Algunas de estas personas están aquí presentes, otras no están. Alguien que tiene trabajado con nosotros de una forma continua es Ernesto de la O. Ernesto de la O va a seguir trabajando con nosotros, más específicamente con la sub-20 y con el equipo mayor. y alguien que incluimos también nuevo, que es Francisco Hernández. Importante para nosotros seguirnos con la identidad de la federación, aquí que es la selección, y por eso decidimos volver a trabajar con Misael. Traemos Misael para entrenador de guardametas, va a estar más dedicado a las selecciones jóvenes. José Pena Oroja no está aquí, ha tenido un problema con el vuelo, está para llegar, que va a ser el entrenador de guardametas para la selección principal. Gabriel Núñez no está aquí, pero yo voy a explicar la función de Gabriel. Como yo decía, nuestro objetivo es tener un equipo multidisciplinar y al día de hoy no podemos solo focarnos en aquello que es el trabajo en campo. También fichamos una nutricionista, Evelyn, porque es importante, empezamos a cambiar los estudios de vida de los jugadores. Entonces, tenemos una nutricionista, tenemos alguien que va a hacer trabajos específicos, analíticos, fuera de los periodos que los jugadores no están con nosotros, y más que eso, que haga el acompañamiento del trabajo, de una forma más continua, claro, siempre en contacto directo con sus clubes. Nuestro preparador físico de campo traemos a Roberto. Roberto tiene experiencia en Real Sociedad, Boavista, ahora estaba en el Sporting Gijón, viene también, y el objetivo de traer a Roberto es que Roberto nos pueda traer algo diferente. De preparación física y dentro del perfil que estamos buscando más internamente, pues estamos traiendo a Emerson, también un perfil más pedagógico. Preparado físico, va a trabajar con las lesiones jóvenes, y está en el perfil igual como teníamos a Francisco. Un profesor universitario que esté preparado para enseñar. Buenas tardes a todos, feliz año lo primero, agradecerle al comité y al director deportivo la oportunidad de pertenecer a este proyecto. La verdad que, como muchos sabéis, llevo ya algunos años en el país, y asumir este reto para mí es, lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con muchas ganas de que salgan bien las cosas, y eso es lo que podemos y lo que queremos nosotros prometer. Desde que yo hablé con Diogo, me transmitía una idea de un proyecto de desarrollo del fútbol, y era lo que más me motivaba. Hemos hablado durante mucho tiempo de muchas cosas alrededor de este fútbol, intentar aportar desde dentro el granito de arena de cada uno para que salga adelante fue una motivación muy grande para mí. Así que agradecer que me dieran esa oportunidad e intentar luego devolverlo con trabajo, con compromiso, y si es posible, como todos queremos, con resultados, claro. Quiero en primer lugar agradecer a la CESFUT que estemos aquí hoy para emprender un camino juntos, sumarme a este proyecto ya iniciado, en la figura de Humberto y Diogo, a vosotros el estar aquí hoy para ser este canal que nos una a la afición, al salvadoreño, que es al fin y al cabo para los que estamos aquí, para darle alegrías a esa afición a la que quiero mandarle un primer mensaje de ilusión antes de empezar, que es que con el trabajo que vamos a hacer a diario, con todo lo que vamos a invertir, que vamos a poner el alma en defender esta selección, van a sentirse muy orgullosos de las personas que están al mando de su selecta. Estoy convencido de que van a ver y van a disfrutar con una selección porque el trabajo que vamos a poner no va a tener... no vamos a dejarnos nada. Así que partiendo de eso y con ese primer mensaje me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis a la hora de conocer cualquier cosa acerca de la situación actual. Mauricio Rivas y ESPN. Muy buenas tardes. Por acá. Feliz año para todos. Mauricio Rivas de ESPN Deportes. Doctor Marinero, qué gusto saludarlo. Una consulta. Cuando se tomó todo el trabajo de la Comisión de Regularización en la Federación Salvadoreña del Fútbol, se habló obviamente de problemas económicos alrededor de la selección nacional, de todo el ente federativo. En ese sentido, quisiera saber de repente cuánto es a lo que asciende esta inversión, tomando en consideración esos problemas, sobre todo, todos esos tres meses que vinieron técnicos del extranjero, que vino Rubén de la Barrera, que se genera también un partido afuera donde tuvo que también invertir. Los patrocinios son lo suficiente. La Federación está en el poder económico de poder hacer una inversión grande con toda esta gente que también está viniendo del exterior. Y para Dios, Gama, si le garantiza la llegada del profesor Doniga que este entrenador no va a dejar tirado el barco de la selección salvadoreña de fútbol como Rubén de la Barrera. Bueno, en el caso de la situación económica de la Federación, tengo la satisfacción de compartir con ustedes, creo que con alguno de ustedes ya lo había hecho antes, pero ahora de manera más general, que a pesar que cuando nosotros ingresamos a la Federación, encontramos una Federación deficitaria y deficitaria de manera importante, el cierre del ejercicio 2023, ese déficit prácticamente desapareció y pudimos cerrar el año no con superávit, pero no con déficit. Y eso en sí mismo, para nosotros ya es un logro importante. Los patrocinadores nunca serán suficientes, desde luego. Hemos conseguido patrocinios importantes y esperamos poder comunicarles de otro patrocinio importante la próxima semana, que estamos ya prontos a concretarlo. Y por supuesto, cualquier ayuda en ese sentido de los patrocinadores actuales y de los que esperamos estar cerrando en los próximos días, será una contribución esencial para este y para todos los proyectos en que está inmiscuida esta Federación. Utilizando tu expresión, se nos van a dejar tirados. Yo creo que esa es una pregunta, bueno, yo la he hecho, claro que en el proceso de entrevista yo marqué bastante esa situación, porque lo que pasó, lo que a mí me parece de una falta de aliada tremenda con la Federación y con las personas de la Federación e incluso conmigo y que es algo que nos ha hecho daño y que no estamos nada, pero nada, nada, nada contentos con eso. Porque aquí estamos porque queremos estar y tenemos un objetivo y tener un entrenador que llega y que pasado tres meses se va, uff, yo os puedo decir que yo personalmente me quedé muy, muy, muy frustrado, muy frustrado. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Pues, lo único que podemos hacer es intentarnos protegernos más de una forma jurídica y eso sí, demandamos a David y tuvimos esa conversación con David. David me sale diciendo, por eso yo también digo que esa pregunta tiene que ser con él, que está comprometido con el proyecto. Nosotros de una forma jurídica también nos protegemos en ese sentido, pero esa pregunta es una pregunta que creo que tiene que ser David a contestar. Estoy preparando la maleta para irme ya con el papel firmado antes de salir a doce horas de coger el vuelo. me hacen una oferta de un equipo europeo de más cantidad económica y podemos decir que Europa, cerca de mi casa, cerca de las ligas donde he trabajado, las cinco ligas grandes, podía llamar la atención, ¿no? yo tenía un compromiso con un equipo y ese compromiso lo mantuve y quisieron que me fuera y se entrevistaron conmigo y me llamaron y les agradecí la llamada y quizás el destino por lo que fuera hizo que esa llamada llegara tarde, pero yo tenía un compromiso. Quizás ese compromiso hace que esté hoy aquí. Decía que quizás esa anécdota os puede hacer en la práctica comprobar qué tipo de persona ha firmado en la federación. Y otra anécdota de ayer, cuando venía para acá, traía tanta ropa porque quiero quedarme aquí mucho tiempo, no menos que hasta el Mundial 2026 que tuve que pagar un exceso de equipaje en el aeropuerto de Barajas porque lo que me había puesto la federación todavía no cubría todo. Más allá de bromas, más allá de bromas, pienso que lo primero que os he dicho y estas dos anécdotas pueden ser una viva imagen de lo que se va a encontrar la federación aquí y puede estar muy tranquilo que esa ilusión que le quiero transmitir a la afición de que vamos a hacer un trabajo para que se sientan orgullosos de la selecta es de verdad. Yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva y no nos damos cuenta que la Federación Salvadoreña de Fútbol es una institución 100% privada. Y es una institución que no maneja fondos públicos ni un solo centavo de fondos públicos. Y también es una institución que celebra no uno ni dos sino muchos contratos que como es usual están protegidos por cláusulas de confidencialidad y que por lo tanto inhiben a ambas partes de revelar las condiciones específicas. Que se puede hablar de condiciones generales de acuerdo pero que no podemos entrar a hablar de condiciones específicas porque no habría ninguna diferencia entre comentar las especificidades de la contratación de un director técnico a comentar las especificidades de la contratación por ejemplo del director jurídico que acá nos acompaña. No hay absolutamente ninguna diferencia. Son exactamente lo mismo. Dicho eso esta comisión dentro de la naturaleza privada que tiene y con esa explicación de que no hay fondos públicos que sean administrados por esta federación ha tenido una política de transparencia. Tanto ha sido así que mucha de la información que ustedes tienen obtienen y que a veces se interpretan inadecuadamente la obtienen de nuestro sitio web. Toda esa deliberación que existió hace algunos días vinculada con el fútbol sala por ejemplo por poner un ejemplo concreto la obtuvieron de información que está publicada por la federación que se interpretó inadecuadamente que ya se dieron las explicaciones pertinentes es otra cosa. Pero lo que quiero decir con esto es que a pesar de las limitaciones que se han tenido porque la federación misma no ha tenido acceso hasta diciembre del año pasado a su propia información a pesar de esas limitaciones la federación se ha preocupado por transparentar sus finanzas y con esas limitaciones esas finanzas están ahí los presupuestos están ahí los proyectos están ahí y a todo eso no solo la prensa sino que la afición cualquier persona puede tener acceso pero insisto los contratos como es normal contienen cláusulas de confidencialidad y esta federación va a respetar esos convenios de confidencialidad. Es de esta manera como le hemos dado cobertura al arranque de trabajo de David Donigalara quien se compromete a trabajar quien ha manifestado que incluso pagó extra carga en el vuelo que lo traía El Salvador porque trae toda la ropa porque viene a prácticamente radicarse en territorio nacional tiene un compromiso bastante grande con eso y por supuesto manifiesta que no hará lo que hizo Rubén de la Barrera dejar tirado a un país dejar tirada a una selección nacional. En su determinado momento en la conferencia Diego Gama ha manifestado que ahora es una falta de respeto que es una frustración enorme y aparte de ser una frustración una falta de respeto cuando al principio decía que era una victoria porque había promovido un técnico al fútbol europeo doble discurso ustedes lo comentan acá en nuestra caja de comentarios gracias por activar la campanita y de igual manera también por darle like a este video y por seguir nuestro canal será en una próxima ocasión